Cuando estamos tristes o estresados, nuestra piel parece estar menos lustrosa, más áspera, deshidratada y con menos color de la habitual. Sin embargo, si nos sentimos bien, nuestra piel parece encontrarse en perfecta armonía. Esto evidencia la relación tan reveladora que existe entre la piel y las emociones. Es por eso que desde ya podemos darle inicio a nuestro foro de portadas titulado Acné, melasma, caída del cabello, el reflejo de las emociones en la piel. Y para darnos respuestas a todas nuestras preguntas, está con nosotros la dermatóloga Zulay Rivera. ¡Bienvenida! ¡Muy bien, muy bien! Doctora, bienvenida. Inmediatamente tengo que hacer la primera pregunta. ¿Qué va de relación o qué humo va de la mano la piel y las emociones? Bueno, existe una relación desde que estamos en el vientre, ¿no? Porque nuestra piel tiene una relación con el desarrollo de las células a nivel del sistema nervioso central y la piel. Pero no solamente con eso, sino también existe una relación de nuestra psique, nuestras emociones, cómo se refleja a nivel del cuerpo y de la piel. Es muy común que algunos de ustedes hayan presentado estrés, ansiedad y se refleja alguno en los sistemas. Ya sé, llámese que puedan presentar gastritis o diarrea o estreñimiento, pero la piel, por ser el órgano más grande del cuerpo humano, tiene muchas patologías. Por lo tanto, hay una rama de la ciencia entre la dermatología y la psiquiatría, en la cual se relacionan dos patologías importantes. O sea, se relacionan estas dos patologías y va a ayudarnos, va a presentarse de una manera quizás no inusual o ya una enfermedad que tiene el paciente se desarrolla con mayor intensidad. Doctora, acabas de decir que desde la formación esto tiene relación. Es decir, que cuando nosotros estamos en estilo, digamos, de feto, se supone que hay ciertas capas de formación. Y una de las capas, precisamente, va de la mano del sistema nervioso con la piel. ¿Esto tiene relación directa? Sí, el ectoderma deriva en las capas de los melanocitos y deriva también, entonces, en las capas de la parte del sistema nervioso central. Entonces, por ello, se puede hacer una relación. Pero lo más importante es que hay que recalcarle al paciente que nuestras emociones van a influirnos en todos los sistemas. Por ejemplo, estamos ansiosos, tenemos taquicardia, sudoración, porque ese es el sistema que nos da la alerta. Pero eso también, tenemos pilorexión, es decir, los pelitos se nos levantan. Toda nuestra piel va a responder a nuestro sistema nervioso central, porque allí tenemos receptores que captan todos estos, los sentidos del tacto, del frío, del calor. Pero además, si el paciente, lamentablemente, sufre de una patología, llámese, acné, alopecia, es decir, caída del cabello, o presenta psoriasis, o vitíligo, hay una relación estrecha también con estas emociones, estos sentimientos. No, este tema me encanta y me parece súper, súper interesante, ¿no? Evidentemente, la piel refleja todas las emociones. Estamos felices, se nos eriza la piel. Estamos ansiosos o asustados, comenzamos a tener esa sudoración, como bien lo explicaba. Pero ahora, hablemos un poco acerca del acné como tal. Hay muchas personas que no sufren de acné, o digamos de esta enfermedad, porque el acné ciertamente es una enfermedad. Pero cuando uno está atravesando por un cúmulo de estrés constante, suelen aparecer varias de esas desagradables pelotitas y pepitas que no queremos que aparezca. ¿Cómo evitar esto si nosotros nos estresamos sin darnos cuenta? ¿Cómo podemos evitar el acné que sale por el estrés? Sí, bueno, en realidad, si tienes una lesión de acné es porque tienes un componente genético que hace que lo desarrolles. Segundo, existe la relación entre el sistema neuroendocrino, neuroinmunológico y el sistema de la piel. Por eso se llama un sistema neuroinmunocutáneo. Lo importante es que el paciente, y ellos mismos, nosotros mismos lo sabemos, ¡ay, ya me va a salir una pepita! O también sucede mucho con el herpes. Los pacientes que están ansiosos o que están estresados, ya si han sufrido de herpes simples, tienden a tener nuevas presentaciones o apariciones clínicas del herpes simple. Ideal, por supuesto, conocerte y saber qué tratamiento tópico debes utilizar para evitar que esa lesión progrese. Por ejemplo, en el acné yo les recomiendo algo muy fácil. Agarren un cubito de hielo y lo frotas suavemente sobre la piel. ¿Por qué? La nevera, el congelador, disminuye que las bacterias crezcan. Igual sucede en la piel. El hielo va a evitar que esa bacteria se reproduzca más. O sea, prolifere. Esa cosa que los pertenecen. ¡Interesantísimo! Yo tengo, por supuesto, mi esposa tiene una característica muy peculiar y es que ella es alérgica a ciertas comidas y ciertas bebidas. Incluso ella no puede consumir, bueno, sí puede porque no es que pasa algo grave, sino que simplemente se le da como una alergia en la piel. Exacto. No puede ingerir tinto, no puede comer jamón serrano, ciertos embutidos. Sí, lo peor del caso es que le encanta, pero cada vez que lo consume, por lo regular siempre se le brota la piel, ojo, pero son como especies de... Salpullido, ¿no? Sí, estos son eczemas. Y bueno, y le pica normal, pero nunca pasa mayor. Pero también esto le sucede cuando se emociona. Entonces, cuando tiene un proceso de estrés, o cuando está muy feliz, o cuando está muy triste, es muy normal. Pero la alergia no tiene una reacción química, hay un detonante el cual lo hace que, bueno, que salga. Claro, y por eso la relación tan importante de que todos nosotros, y todos los venezolanos, incluso en los países desarrollados, siempre deberíamos tener una evaluación con psiquiatría de una vez al año. ¿Por qué? Porque el cerebro es un órgano como todos los demás órganos. Así como debes tener una evaluación por ginecología, una evaluación por urología, debes tener una evaluación por dermatología para evaluar tu lunar y algún tipo de lecciones, tu cerebro también debe tener una forma de escape. Ahí voy que el dermatólogo o todos los médicos en la actualidad debemos tratar de aprender esas nuevas herramientas que nos van a ayudar a mejorar nuestra consulta médica. Y es por eso que en mi caso, por ejemplo, he optado para aprender un poco más allá, no solo de la dermatología, aprendimos la parte tecnológica de redes sociales, pero también aprender sobre el coaching, que me ha ayudado a introducir estas herramientas básicas del coaching para mejorar la consulta médica. Claro, existen muchísimas cosas que nuestra piel grita, ¿no? Cuando la piel nos comunica algo, tenemos que realmente prestarle atención, porque quizás eso quiere decir que hay un alimento que estamos rechazando y tenemos mucho tiempo consumiéndolo, o hay una emoción reprimida, que tenemos tiempo tragándonos esa emoción y reacciona el cuero cabelludo. Por ejemplo, usted tiene que observar, yo no sufría de caspa y últimamente tengo caspa. Algo está pasando en tu organismo. Y también la caída del cabello, doctora, normalmente, sobre todo las mujeres. Las mujeres, obviamente, nuestro mes va a depender mucho de las hormonas, muchos cambios de humor y, digamos, en un periodo podemos tener ataques de caspa. Sí, a eso iba, doctora. Ataques de que se nos cae el cabello. ¿Cómo funciona todo esto, sobre todo en las mujeres? Sí, Angie, déjame cerrar un poco la idea, doctora. ¿Cómo podemos nosotros enfrentar este tipo de situaciones, por ejemplo, que no se nos presentaban antes y ahora sí? ¿Cómo podemos manejarlo? Es importante aclarar algo. El cabello o el pelo, mejor dicho, tiene un ciclo. Es un ciclo de crecimiento, se mantiene y cae. Eso es natural. Eso es un ciclo que es natural. En algunos pacientes, lamentablemente, el ciclo de caída se sigue manteniendo y no vuelve a subir y ahí es donde vienen algunas patologías como el fluvio. Pero existen otras alopecias donde tenemos que nosotros como dermatólogos diagnosticar, ya sea cicatrizar o no cicatrizar, cuáles son los factores, ya sea nutricionales, hormonales, estrés. Es por ello que si tienes caída del cabello, mi recomendación es, por supuesto, que vayas al dermatólogo. Nati. Sí, me pareció muy interesante que usted se refiere a que en la piel se reflejan muchas cosas. Emociones, lo que conversábamos. Si estás nervioso, entonces empiezas a sudar. Si tienes frío, pues se te eriza la piel. Es posible que en la piel logremos descifrar si hay alguna enfermedad en algún órgano, viendo los cambios o esa piel que estamos notando un poco más opaca de lo normal. Es muy importante tu pregunta porque esa es la clasificación que ya existe de patologías de la piel relacionadas con la parte psicológica. Es decir, pueden haber patologías psiquiátricas que se reflejan en la piel, como la tricotilomanía, es decir, la necesidad de la persona de arrancarse el cabello. ¿Cómo se llama? Es una tricotilomanía. Es una manía de arrancarse el cabello. Y la persona llega con una zona, un área sin pelo. Y ahí nosotros debemos hacer el descarte de si se le está cayendo de forma natural o es que la persona se le está arrancando. Hay otro tipo de patologías psiquiátricas que se reflejan en piel, pero hay patologías dermatológicas netas que tienen un componente psiquiátrico. Pero hay patologías también sistémicas que puedan reflejarse en la piel. Por eso es que la piel es el espejo. La piel es la forma de presentarse a nivel exterior. Cosa sucede con las patologías psiquiátricas que es el daño, lamentablemente, interior. Y es como es el comportamiento, trastornos obsesivos compulsivos, trastornos depresivos. Hay muchos pacientes, lamentablemente, con acné que tienden a tener un trastorno de ansiedad o de depresión por las mismas lecciones. O sea, la pregunta repita para completar y cerrar. ¿Qué hacer? ¿A dónde ir? Cuando notas esos cambios. ¿A un dermatólogo? ¿A un psiquiatra? ¿A dónde? A los dos. En tu caso, hay que ir a los dos. Sí, claro, esa es la idea. Lo importante es que si te sientes ansioso o deprimido, debes acudir con un psiquiatra. Nosotros no lo vamos a tratar, pero si tienes lesiones en piel, nosotros te podemos ayudar. Ajá, doctora. Precisamente, estamos hablando emociones y piel. Por ejemplo, el acné está diciéndonos qué emoción, qué estamos viviendo. El melasma, qué estamos viviendo. ¿Cuál es la relación de la emoción con lo que aparece en la piel? En el acné, principalmente, tiende a presentarse en la adolescencia como el más común, pero también existe en la edad adulta, en la mujer de la edad mayor, que es a partir de los 24 años. En los dos hay un trastorno hormonal, que ya se conoce. Pero la afectación emocional tiende a ser diferente. En el adolescente hay retracción, el paciente tiende a evitar una fiesta, a evitar una novia. Incluso hay grandes estudios de pacientes que lamentablemente tienden hacia el suicidio, o intentos del suicidio. En las pacientes de mujeres adultas, pues ya existe aquí, es alteraciones a niveles hormonales, pero hay también un componente importante de las emociones que van hacia el progreso. Estás en la etapa de presentarte al público, a trabajar en la universidad. Entonces, todas esas emociones influyen en tu piel y dependiendo de la patología. Alejandra. Claro. Doctora, ahora bien, ¿qué ocurre en el caso de las personas que, por ejemplo, me ha ocurrido, yo estoy hablando con una persona y de repente se empieza como a poner esta zona muy rosada? A mí también me pasa. ¿Qué pasa con las personas que se tienden a poner morada en zonas como pequeños moraditos? Claro. ¿Qué pasa? Hay que ver cada situación, ¿no? Pero es muy común que las personas tendan a hacer un flujo, es decir, que haya una vasoconstricción a nivel del rostro, o del pecho, cuando están emocionados o cuando están estresados, ¿ok? Eso es como el sistema de adrenalina o el sistema simpático y parasimpático que se puede activar en algún momento. Y se controla, porque hay personas que me dicen, no me gusta cómo se me ve. A mí me sucede con frecuencia. Se pone como manchitas en el pecho. Doctora, ahora bien, se dice que cuando nos salen ciertas lesiones, que sé yo, salpullidos, algún morado, en los brazos es falta de cariño, es falta de abrazos. ¿Eso es verdad? Todo nuestro ser depende de las emociones y del amor que tengamos. Por eso les digo que nosotros estudiamos a una persona integral, ¿ok? No podemos ver a la persona solamente por las lesiones que tiene. Es por eso que en la actualidad existe un auge ahorita creciente de diferentes herramientas que debe emplear el médico en su consulta para llegar. Y algo importante que ustedes también estaban acotando de la caída del cabello es muy frecuente en niños. Y en los niños, ¿por qué? Porque cuando existen divorcios, cuando cambian de colegio, los niños que los padres tienen que emigrar y ellos se quedan, no solamente la caída del cabello en niños, sino el vitíligo, la psoriasis, están muy relacionados y pueden presentarse en edades pediátricas. Entonces debemos tratar de ayudar a estos nenes, tanto con el dermatólogo como el psiquiatra. Perdón, doctora, el vitíligo entonces va de la mano necesariamente de las emociones. Es una de las patologías que más se relaciona con las emociones. De hecho, Kim Kardashian tiene esta enfermedad y ella dio declaraciones que fue después de una ruptura amorosa que empezó a ver todo esto. Entonces hay mucha relación con las emociones. Increíble. Bien, este... ¡Qué guau! Guau, es increíble porque nunca te vas a imaginar que luego de una situación en tu vida que no puedes controlar tus emociones se vayan a desarrollar enfermedades tan terribles como estas. Ahora, yo quisiera saber cómo podemos evitar de alguna manera, porque las emociones son sentimientos que tú no puedes manejar. Tú no sabes cuándo vas a estar triste, tú no sabes cuándo vas a romper con tu pareja, tú no sabes cuándo vas a estar feliz, cuándo vas a estar estresado. Exactamente, son situaciones que te van generando la vida y la cotidianidad. Pero cómo nosotros podemos cuidarnos la piel día a día para no desarrollar más adelante una enfermedad como esta y también algo muy importante que es una enfermedad que, bueno, yo le tengo muchísimo temor y mucho respeto además, que es el cáncer en la piel. ¿Cómo podemos evitar todas estas terribles enfermedades? Algo importante que quiero que quede claro, no es que por una emoción netamente ya me va a desarrollar algún tipo de patología. Debemos tener un componente genético, también influye en muchos factores para que se desarrolle. Exacto. O tienes alguna patología psiquiátrica y presentas algunas lesiones en piel. Pero lo ideal es que tú ames tu piel, es decir, aprendas a cuidarla y aprendas a tus hijos a cuidarla. Es decir, los niños deben bañarse y todos debemos bañarnos con agua más fría que caliente. El baño debe ser rápido, menos de cinco minutos, el jabón solo áreas esenciales donde huele feíto, es decir, axilas, genitales, pliegues. Y debemos, lo más importante, utilizar crema hidratante después del baño y usar protector solar. Doctora, ¿cuándo nosotros debemos saber, hey, estoy en una situación que me está saliendo un salpullido hoy, se me desapareció, tengo una erupción en la cara, de repente se me desapareció? ¿Cómo sé yo? ¿Cuál es la alerta? Que digo, algo me está pasando, pero no sé qué es. No tienes que tener salpullido. O sea, si tienes un salpullido es porque algo está pasando. Entonces, lo ideal es que debes consultar rápidamente al dermatólogo. Y no solamente es porque es por la emoción, sino que puede existir una dermatitis por contacto, estás haciendo alergia a algún producto, algún perfume o estás presentando algún tipo de patología, alguna enfermedad. Lo ideal es que aprendamos también a conocernos, ¿ok? Y si tenemos niños también, que ellos se aprendan a conocer con un espejito, que aprendan a verse sus lunares, los tipos de lesiones que tienen, para que ellos también se conozcan y sepan qué es lo normal en su cuerpo y qué es lo no normal. Ok, doctora, la piel de los adultos mayores, ¿cómo podemos nosotros identificar cuando la piel de este abuelito o de esta abuelita está sufriendo cambios? Por ejemplo, si han visto casos que estos abuelos comienzan a presentar verruguitas en el área de sus dedos, en los pies, en las piernas, en la espalda, ¿cómo podemos hacer para ayudarlos? Esa piel es igual que la de los niños, muy delicada. Es una piel que lamentablemente tiende a la acerocia, es decir, al reseque da, ¿ok? Y además que hay envejecimiento ya cutáneo. Entonces, por lo tanto, es una piel que necesita más hidratación y necesita más cuidado. Debe ser igualmente evaluado una vez al año para verificar si tiene algún tipo de lesión y que por estética quiera quitárselo, está bien, pero no todas las lesiones deben ser eliminadas. Ok, Alejandro. ¿Hay alguna zona en particular del cuerpo donde se pueda visualizar inmediatamente que algo está mal? Es decir, por ejemplo, los labios. Cuando uno tiende a estar mareado, te dicen, a ver, los labios, ¿cómo están? A ver, tú, tú... Las uñas. Claro, eso es más por el sistema de alerta que hace vasoconstricción, entonces tiendes a ponerte frío, pálido, pálido en todas las mucosas, puede haber pirolexión. Más es por el sistema de adrenalina que se activa. Doctora, son muchas preguntas, pero hemos llegado al final de nuestro foro. Pero usted tiene una información muy importante acerca de una fundación, las cámaras de portadas. Así es, nosotros, yo me estoy desarrollando la certificación internacional de coaching, que me ha ayudado mucho como herramienta para mi consulta médica. Se lo recomiendo con los ojos cerrados a todo el personal de salud. Bueno, y en general, a todo el personal, cuento con cinco compañeros, incluso hay coaching equino, coaching organizacional, el coaching de vida o el coaching de éxito. Y vamos a tener una actividad el sábado 5 de octubre, a beneficio de las fundaciones CASI, para explicar un poco qué es el coaching, cómo lo usamos, pero de una forma divertida. Se llama Stand Up Coaching. Las entradas están en Tique Mundo. Sus redes sociales, doctora. Arroba, doctora, su live term. Outro